muy buenas chicos qué tal bienvenido a un nuevo vídeo tutorial bien hoy vamos a hacer un truquito de cama no sé si lo habrás visto pero aquí te lo voy a mostrar yo por si tú no lo has visto todavía hoy como se suele decir como dice el vídeo tutorial cómo elevar tu fotografía con esta nueva herramienta de canvas es una pasada que lo hace con inteligencia artificial pero es una una pasada mira vamos a crear un modelo nuevo por ejemplo vamos a coger un modelo personalizado de 1080 x 1080 por ejemplo vale 1080 x 1080 vamos a crear el diseño es un diseño totalmente cuadrado por supuesto bien vamos a subir una imagen para que veas la magia lo que hace realmente vamos a subir una imagen que tengamos por aquí fijaros voy a pulsar esta imagen y mira para poder yo rellenar este hueco tengo que hacerlo de esta manera y entonces bueno en este caso ya tendría la foto hecha pero fijaros la magia de esta aplicación vale yo tengo ahora mismo aquí me pongo aquí en el cuadrado me pongo en el centro justamente y fíjate me voy justamente aquí donde pone editar fotos y le voy a dar a esta versión que pone expansión mágica le voy a decirle que sí y debe decir que lo quiero en la página entera y si le doy aquí le digo que ya quiero hacer la expansión mágica y mira lo que sucede automáticamente me la ha hecho entera entera fíjate luego me da algunas versiones más más clarita más oscuro y te das cuenta pero mira vamos a hacer otro ejemplo vamos a buscar una foto por aquí fotos vamos a buscar una fotito y por ejemplo vamos a poner esta foto pues fija vamos a hacerlo exactamente igual porque hemos pues lo hemos hecho con un fondo negro pero qué sucede ahora porque ahora ya tenía que coger objetos o algo pues fíjate vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a editar la foto vamos a ir a expansión vamos a decirle que lo queremos en una página entera y vamos a darle a la expansión mágica y vamos a ver qué es lo que hace la magia fíjate si te das cuenta en el vídeo antes en la foto anterior mira voy a voy a crear otra otra página porque quiero que lo que lo veas muy bien mira si te das cuenta esta fotografía le falta le falta un cacho de brazos pero fíjate lo que ha hecho aquí se lo ha recreado solo tú fíjate la diferencia entre esta foto y esta foto impresionante me encanta esta herramienta la verdad que es que me encanta pues nada chicos y ya la conocías perfecto genial dame un like dime que te ha molado y si no lo has visto pues dame también un like me gusta un comentario y nada nos vemos en el siguiente vídeo tutorial